No le cuentes a nadie Como te quiero Y dile a tus amigas Que nunca sabes nada de mí Pues ya que nuestra relación Es un secreto entre los dos No le cuentes a nadie Lo que pasó No le cuentes a nadie Lo que pasó Que vivan las mujeres Por nuestros hijos Ya que mi linda madre En sus brazos Me arrulló Nunca voy A dejarle El apellido A nuestro hijo Porque valoro mucho A la mujer Porque valoro mucho A la mujer Pues son fronteras Y toman firme decisión Cuidan sus hijos Aunque llevan Aunque llevan Destrozado El corazón Pues valoremos Por siempre A la mujer Con la mujer A la mujer ¡Suscríbete! Gracias.